Música Ok, ok, ok Gracias por la oportunidad Adiós con vos La nuestra belleza Ante vos Yo me llamo Rosita Romero Aplausos Por Rosita Romero Su nombre Mi nombre es Ana Marisol Aplausos Por Ana Marisol Mi llamo Susana Revelo Aplausos por Susana Revelo Gracias Mille A esta ciudad abierta Per dar a conocer La nuestra cultura La cultura del Ecuador Viva Italia Viva el Ecuador Gracias Mille Gracias Mille Gracias Mille